¡Solo tú! Espacio Sonoro Tú, solo tú Tú y solo tú Me tienes así Borrallo abandonado Por su querer Espacio Sonoro Tú y solo tú Me tienes así Borrallo abandonado Por su querer Espacio Sonoro Tú y solo tú Me tienes así Borrallo abandonado Por su querer Espacio Sonoro ¡Gracias!